Hola, bienvenidos a mi canal Rubia Steadman y a la segunda parte de este precioso juego. En el primer video le mostré como hacer el abrigo y ahora le voy a mostrar como hacer este maravilloso gorro. Espero que les gusten y prueben a hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritas en mi canal, por favor suscríbanse y compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Y si se suscriben, le dan a la campanita, así les llegan mis notificaciones. Les quería mencionar que yo hago como siempre mis videos en español e inglés. Si les llega algún video en inglés, busquen que siempre van a encontrar la versión de ese video en español. Para hacer este gorro, yo voy a utilizar sobrantes de hilo que me quedaron de cuando hice este abrigo o suéter de sobrantes de lana. Yo voy a utilizar los otros sobrantes para hacer el juego. Entonces, si no han visto el video de este precioso abrigo, yo les voy a dejar el enlace aquí. Van a ver una ahí y le dan a la ahí y le está el enlace. Y si no, al final yo siempre dejo enlaces de algunos de mis otros videos. Entonces, yo voy a utilizar sobrantes de lana, esto que me quedó también, de esta vuelta que le hice aquí, me quedó eso. También le voy a hacer una vuelta al gorro. Y voy a utilizar el mismo gancho de 10 milímetros que utilicé para el abrigo. Quiero que me quede así bien, que quede suavecito así el tejido, sueltecito. Otra cosa que van a necesitar es agujas de tapicería y tijera. Y si quieren hacerle un pompón, un pedazo de cartón para hacer un pompón o un aparatico de hacer pompones. Yo voy a comenzar haciendo una cadena y me la voy a medir en la circunferencia de mi cabeza por la frente, los oídos, por todo alrededor y que no me quede muy ancha. Entonces, yo hice mi nudo corredizo. Y voy a hacer esa cadena hasta llegar al tamaño deseado. Yo lo voy a hacer y les voy a decir cuántas le hice para el mío. Aquí hice 42 cadenas y voy a ir a la primera y voy a hacer un punto deslizado asegurándome que no esté torcido y voy a venir aquí, voy a hacer un punto deslizado voy a subir con una dos tres cadenas y voy a hacer un punto alto arriba de cada espacio de cadenas ok por todo el borde así este gorro verán que lo van a hacer en cuestiones de minutos rápido de media hora van a hacer este gorro van a hacer así y van a hacer esta vuelta completa y nos vemos aquí para terminar esta vuelta y comenzar con la próxima aquí terminé mi primera vuelta voy a hacer un punto deslizado no en la tercera cadena sino arriba de el punto alto así van a subir con una dos tres cadenas y en ese mismo lugar de ese punto alto van a hacer un punto alto pero en la hebra de atrás y van a hacer un punto alto en cada espacio pero solamente en la hebra de atrás en el abrigo lo hicimos en la hebra de adelante ahora en este en la hebra de atrás porque el abrigo tejíamos derecho y revés y esto solamente estamos tejiendo el derecho de la pieza así van a seguir por esta vuelta completa y nos vemos aquí al final de esta vuelta una cosa que quería mencionarle por si no han visto el video de el abrigo es el grosor de esta lana esta lana es gruesa número 5 si ustedes la hacen con una lana más fina no le va a quedar el mismo resultado ni para el abrigo ni para el gorro le va a quedar más fino el tejido no le va a quedar así abultado como este que ahora mismo les voy a coger una de las bolas nuevas que tengo para que vean el tipo de lana que es los sobrantes fueron de este tipo de lana que es de Slupson 3 Carisma que es gruesa 5 y pide trabajar con un gancho de 8 milímetros yo lo estoy haciendo con un gancho de 10 milímetros entonces fueron muchos sobrantes que yo me quedaron todavía me quedan más de cuando hice mi mi gorro de navidad que lo hice con este tipo de hilo me quedaron los sobrantes de otros proyectos anteriormente y yo los guardé y lo he ido envolviendo y haciendo bolas quería mencionarle que si ustedes no tienen sobrantes de este hilo lo que tienen son bolas nuevas también lo pueden hacer con una bola nueva para el gorro con una le da pero para el abrigo si se usa unas cuantas bolas entonces yo voy a seguir tejiendo así hasta el final aquí voy a terminar esta vuelta nuevamente y voy a ir voy a contar 1, 2, 3 y arriba del punto alto es donde van a hacer nuevamente su punto deslizado al realizar los puntos deslizado arriba del punto alto y no la cadena van a tener su trabajo parejo recto que no le va a quedar desviado como queda cuando uno hace el punto deslizado arriba de la tercera cadena voy a subir con 3 cadenas 1, 2, 3 y en ese mismo lugar de ese punto alto voy a hacer un punto alto pero no voy a trabajar la hebra voy a trabajar el punto alto completo esas dos hebras de arriba completa y esta vuelta va a ser así sin trabajar la hebra solamente haciendo un punto alto arriba de cada punto alto normal cogiendo estas dos hebras de aquí arriba entonces así yo voy a seguir hasta el final de esta tercera vuelta aquí ya hice mi último punto voy a hacer un punto deslizado en el punto alto arriba de ese punto alto y si se fijan ve va quedando recto las cadenas rectas entonces estas son las dos repeticiones que van a hacer hasta tener el largo deseado en una vuelta van a trabajar la hebra de atrás y en una vuelta van a hacer el punto alto normal ahora aquí suben con una dos tres cadenas y en la hebra esta de aquí atrás van a hacer su punto alto y ahora en cada hebra de atrás van a hacer un punto alto arriba de cada punto alto hasta llegar al final hacen su punto deslizado arriba del primer punto alto aquí ven aquí tienen una, dos, tres cadenas pero la que parece como si fuera la cuarta cadena que es arriba del punto alto es donde hacen su punto deslizado en la próxima vuelta hacen los puntos altos normales y después en la hebra de atrás así van a trabajar hasta tener el largo deseado yo voy a trabajar el mío fuera de cámara y les digo cuantas vueltas le doy yo quiero que me quede un poco caído atrás entonces más o menos yo creo que viene quedando de unas veintitrés centímetros más o menos entonces pero esto se trabaja rápido porque mire en esas poquitas vueltas déjenme medir para decirles en estas tres vueltas ya mide ocho centímetros de largo así que y con esta cuarta que estoy haciendo ya mide diez centímetros son cada vuelta viene quedando de dos centímetros de largo miren donde yo guardo esto yo me lo compré en la tienda del dólar que es para guardar ajíces en la cocina en el frío entonces miren es así plastiquito y se embola y miren que útil ahí yo tengo todos mis mis agujas mis marcadores con un contador de vuelta mis cintas de medir bueno entonces ya nos vemos aquí cuando yo tenga el largo deseado les digo las vueltas y les digo como vamos a terminar un gorro fácil rápido que cualquier principiante lo puede hacer también así aquí después de haber hecho cinco vueltas voy a hacerle una vuelta de este ya yo corté el hilo aquí quería mostrarle este pasito por si acaso ustedes quieren hacer esto también voy a hacer un nudo corredizo lo voy a pasar por aquí por ese que tengo y voy a hablar a ese y ya amarran estos dos aquí atrás y ya aseguran esa hebra suben con sus tres cadenas ahora ya hacen su punto normal trabajando en la hebra de atrás en esta vuelta hasta el final terminan aquí y ya comienzan con el próximo que sigue de la bola nuevamente van a hacer lo mismo que hicieron cuando cambiaron a este color hacen su nudo corredizo lo pasan por aquí halan este lo amarran con este y ya trabajan hacen sus tres cadenas y trabajan un punto alto arriba de cada punto alto sin trabajar las hebras normal y así le va a ir quedando el gorro de ese lado y mire con los distintos colores como el abrigo aquí ya tengo el tamaño de mi gorro y tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vueltas y mide veinticuatro centímetros y yo voy a cortar esta hebra de hilo mira que aquí está uno de los nuditos lo corto aquí y ya con esa hebra voy a cerrar mi gorro arriba con lo que me quedó de esta bola que utilice para el gorro voy a hacer un pompón con estos colores y este pedacito que tengo aquí lo voy a unir y voy a hacer un pompón para mi gorro y este pedacito y este pedacito Gracias. 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 Si tuvimos que dejarlo sin pompon ya terminan su gorro y miren qué fácil y qué precioso y queda bien suavecito no queda aunque sea hecho con lana gruesa no queda pesado ni muy abultado porque como trabajamos las hebras y un gancho bien grande eso hace que quede bien suavecito. Si yo hubiese tejido esto con un gancho más pequeño, entonces las puntadas me quedan más apretadas y el corro queda más pesado, porque hay que hacer más vueltas. Entonces yo voy a hacer eso y voy a hacer mi pompón y ya les muestro el resultado final. Yo para hacer mi pompón voy a utilizar este bastidorcito de hacer pompones o LUM, que se traduce en español como bastidor, pero es un práctico de hacer pompones. Yo voy a utilizar el más grande porque quiero que me quede entre el más grande mejor. Y lo que hice fue, separe los hilos, que me quedaran las hebras de un color así, multicolor, para un lado del pompón, igual para el otro. Así me queda mixto. El color no me queda un listón, porque hice uno y les muestro. Por eso quiero hacer este otro, porque yo hice este para probar y vieron, me quedó aquí de un solo color. Y yo quiero que me quede así, mixto así, con distintos colores, como el gorro para que haga juego con el gorro. Entonces eso es lo que voy a hacer. Con el grande voy a hacer mi pompón y ahora les muestro. Gracias. 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 con los colores mixtos que no me quedó un parcho de un solo color con una sola hebra es más fácil de hacer un pompón en estos aparatos de hacer los pompones porque con una hebra es más más manual yo compré este aparatito en ebay por internet entonces y ahora emparejo mi pompón y se lo pongo a mi gorro y les muestro el resultado bueno miren que precioso quedó el pompón pasé un poquito de trabajo enrollándolo pero valió la pena porque miren que precioso entonces ahora con la aguja de tapicería voy a coger estas cositas yo las compré en ebay valen bien baratitas vienen en un paquete me parece que son de 10 o de 20 no me acuerdo muy bien pero ven para insertar agujas más pequeñas y más grandes lo van a pasar por un lado del gorro de verdad que me encantó mi pompón grande primera vez que los uso esos aparaticos de hacer pompón yo siempre los hago con yo tengo otros de hacer pompones pero son chiquiticos no son así tan grandes como este están buenísimos y casi siempre yo los hago con un cartoncito así que no es necesario tener un aparatico de hacer pompón pero es bueno tener los accesorios para nuestros trabajos ¿verdad? entonces lo amarran bien aquí yo no lo voy a amarrar porque tengo que grabar en inglés lo voy a amarrar aquí y ya les muestro el resultado final y miren que precioso con todos los colores del gorro y del abrigo ¡Ghora sí! Bueno, miren que precioso me quedó el gorro y aquí está la costura bien recta, entonces ahora me lo pongo y les muestro el resultado final. Bueno, este es el resultado final del gorro y miren que precioso queda con su pompón y queda caidito atrás. Precioso con el chau. Gracias. Gracias.